Ya lo tienes, derecho, ah. Quiero decir que primero cuando vivimos en la escuela debemos saludar a nuestros papás, después casucar con ellos, de cómodo tipo en el día, que está ahí, con el todo. Lo que es seguridad, brindar auxilio, que haya vendedores de droga en las esquinas. Es más probable que si no nos detienen, continúe realizándose práctica. Nuestra obligación como ciudadano es denunciarnos hechos. Considero que estas cincuenta niñas y niños que a partir de hoy se integran como primeros elementos del Grupo de Fuerza Ciudadana Infantil, son los protagonistas de este evento y del gran proyecto general que impulsa. Desde el gobierno federal, nuestro presidente de la república, Enrique Peña Nieto. Desde nuestro gobierno del estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello. Y por supuesto, que esta secretaría está consolidando en materia de prevención. Precisamente por ello, impulsamos dentro de una serie de acciones y programas preventivos dirigidos a la niñez y a la juventud chiapaneca, la integración de Fuerza Ciudadana Infantil, donde hoy hemos tomado la protesta a los primeros cincuenta niños y niñas. Es muy importante que ustedes, niñas y niños, cumplan con su misión, la cual se dirige a que orienten a sus padres en casa, en el auto, en la calle, así como también a sus amistades, maestros y compañeros de escuela, sobre cómo pueden ser mejores ciudadanos y, por supuesto, también cómo evitar riesgos. Estamos reunidos por algo muy importante, y aunque somos de distintas escuelas, hemos hecho un gran equipo. Tenemos un solo nombre y se llama Fuerza Ciudadana Infantil. Cuando nos trajeron esta secretaría, nunca imaginé todo lo que aprenderíamos y, sobre todo, lo que con esos conocimientos podemos ayudar a los demás, para que sepan, como nosotros, lo importante que es la prevención. También quiero dar las gracias al gobernador Manuel Velasco y al secretario de Seguridad, Jorge Llaven, por tomar en cuenta todas las niñas y los niños y, sobre todo, por hacer realidad el sueño que muchas niñas y niños tenemos de ser policías. Somos policías de Fuerza Ciudadana Infantil y nuestro reto es un mejor mundo. Protestan ustedes, cuidar a sus padres, familiares, maestros, amigos y compañeros de escuela mediante la réplica de los conocimientos que tienen sobre la prevención en general. A partir de hoy, ustedes ya son parte de la Policía de Fuerza Ciudadana Infantil y, con sus acciones, aportarán a la construcción de un mejor futuro para todos y todos los chafanecos. Muchas felicidades. Aplausos 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 Abillожу Aplausos 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 Alelu wheniri Aplausos tu papá va conduciendo o un familiar tuyo, no tiene que ir con el teléfono en la mano y tampoco tiene que ir tomando algo, tiene que tener precaución cuando maneja. La diferencia entre dos números de emergencia que es el 089 y el 066. Mi respuesta es que el 089 es para denuncia anónima, el 066 es solo para emergencias como un asalto o robo, o si no incendios y cosas así.